Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo una técnica que se van a sorprender. Y me la contó un jardinero que hace muchísimos años se dedica a multiplicar arbustos y árboles frutales. La técnica es muy sencilla, con cosas que tenemos en casa, en nuestro jardín lo vamos a encontrar, pero para eso quédense hasta el final del video para ver todo el proceso. Hoy, ¿con qué lo vamos a hacer? Miren, con mi planta duranta, que este es un arbusto. Y miren qué grande a mí se me hizo. Está con una altura de más o menos de 2 metros y medio. Y les quiero mostrar acá también que salieron las semillas, porque acá después van a florecer las florcitas que son violetas, pero también acá tenemos las semillas de la duranta. Así que, dejo de hablar y vamos directamente a la técnica que me dio el jardinero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los esquejes que nosotros vamos a sacar de nuestra planta madre. En este caso, como les dije, lo voy a hacer de la duranta. Ustedes lo pueden hacer con cualquier árbol o arbusto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los esquejes no sean así finitos. Por ejemplo, este que está acá no me va a servir porque es demasiado fino. Igual que este que está acá, este que está acá, son muy pero muy finitos. Los esquejes que van a prosperar para hacer la multiplicación son los que son más leñosos. Miren, este está un poquito más grueso y este me va a servir. Así que yo le voy a hacer un corte en diagonal para ya tener uno de los esquejes. ¿Ven? ¿Ven que está un poquito más grueso? Y traten de que sea leñoso. Esto con cualquier arbusto o árbol, puede ser frutal o cualquier árbol que ustedes quieran hacer. Miren, vengo por acá, este también es bastante leñoso. No tomo estos que son más finitos, tomo este que es más grueso. Voy a cortar y voy a dejar este acá, mi otro esquejito. Y también le voy a hacer un corte en diagonal y acá tengo otro esqueje. Bueno, ya en la mesa de trabajo tengo varios que les voy a ir mostrando. Acá tenemos todos los esquejes que ya elegí. ¿Ven que son bien gruesos? Entonces, este es muy grande. Yo lo que voy a hacer es cortar primero todas las hojitas que tiene en la parte de abajo de nuestro esqueje. Así. Estas que están acá, estas ramitas, también se las voy a cortar. Así. Porque cuando empiezan a prosperar las raíces en el esqueje, necesitamos que la fuerza del esqueje nos genere las raíces y no tanta cantidad de hojas. Entonces, estas hojas nos van a llevar también más energía de nuestro esqueje. Entonces, por eso se los sacamos. Vamos a hacer así. Le voy a dejar algunas hojitas, las que están acá superiores. Y acá lo voy a cortar. Ahí. ¿Ven? Y este que me quedó así un poquito largo, también lo corto. Así nos quedaría el esqueje. Y ahora lo vamos a hacer con todos. Miren este. Por ejemplo, yo acá tengo... Quería mostrar uno chiquitito. Miren. Este chiquito lo tomé porque también es grueso. ¿Ven? Miren, se los voy a mostrar. Este es bastante grueso. Si yo tomara este finito, no nos va a prosperar porque ven que no es leñoso. Entonces, este lo voy a sacar. Y este que está acá también. Y ahora lo que hago es sacar algunas hojitas, como les dije, de la parte de abajo del esqueje. Solamente le voy a dejar algunas. Porque acá vamos a ver después las nuevas hojitas que nos van a ir creciendo. Eso es cuando empiecen a generar raíces los esquejes. Acá tenemos el otro esqueje. Bueno, este es más grande, pero este se los quería mostrar también. Que pueden sacar algunos esquejes más pequeñitos. Si no es que tienen, por ejemplo, una planta que no sea tan grande. Así que no se haga ningún problema, que también lo pueden hacer con esquejes pequeños. Y con estos otros que me quedaron, también voy a formar esquejes. Estos que son más finitos, los saco. Y me quedo con la parte central. ¿Ven? Este se los saco. Este también. Este también. Este es un poquito más finito, pero la parte de abajo es más leñosa. Entonces, todo esto que está acá hay que sacarlo. ¿Ven? Todas estas hojitas se van. Ahí. Así. Acá tenemos los cuatro esquejes que vamos a utilizar para poder hacer la multiplicación de la duranta. Pero, les coloco este acá, para que ustedes vean la diferencia. Si ustedes eligen uno así, súper finito, este no les va a prosperar. Tiene que ser, como les dije, que el tallo sea leñoso. Voy a sacar este que no lo voy a usar y ahora viene la técnica que me enseñó el jardinero experto en árboles frutales y en arbustos. Miren, acá lo tenemos. Es la maravillosa aloe vera o sábila. Y les voy a contar algo. El aloe vera, ustedes saben que tiene múltiples beneficios para la salud, pero también para nuestras plantas. Porque dentro de este aloe vera, o sea, miren acá, donde tenemos el gel de aloe vera, la pulpa de esta penca, tenemos hormonas de crecimiento naturales. Y eso va a generar muy rápido las raíces de nuestros árboles frutales o de nuestros arbustos. Que ustedes saben que, si no le ponemos absolutamente nada, es muy difícil que prosperen y que podamos multiplicarlo. Además, otra cosa, acá dentro, en el aloe vera, también tenemos otros beneficios para nuestros esquejes. Ustedes saben que, al final, muchas veces no nos prosperan los esquejes porque los atacan los hongos, las bacterias. Pero les traigo una novedad, que el aloe vera es antibacteriano y antifúngico. ¿De qué manera vamos a hacer esta técnica que es realmente infalible? De este modo, ¿vieron donde yo corté acá la penca? Y acá se ve todo el aloe, el gel de aloe. Vamos a tomar dos esquejes y, ¿vieron que yo hice el corte en diagonal? Traten de hacerlo así. Lo que voy a hacer es introducirlo en la penca. Aproximadamente unos dos centímetros, ¿ven? Así nos tiene que quedar. Y acá, miren, cuando yo hago esto, acá pueden ver, miren cómo sale el gel. ¿Ven? Y esto es cicatrizante porque nosotros, como recién cortamos los esquejes, lo importante es que esta herida se cure. Y de esta manera, con este gel se va a curar y además nos va a generar múltiples raíces en muy poco tiempo. Y ahora voy a colocar este otro, miren. Ay, miren, lo coloco y se sale. Ahí está. Muy bien. Acá tenemos los dos esquejes, ¿ven? De esta manera. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, yo hice los dos esquejes, los coloqué más o menos a dos centímetros hasta acá. Entonces, lo tomo a tres centímetros y lo voy a cortar por acá. Tengo los esquejes a dos centímetros. Bueno, agrego otro dedito más y lo voy a cortar por acá. Esto me va a servir para los otros esquejes. Esta otra penca lo uso para multiplicar otros esquejes. Y acá ya tenemos los esquejes con la penca. Y ahora vamos a colocar en una maceta que un consejo. Tiene que estar el sustrato cuando ustedes van a sembrar los esquejes bien húmeda. Ahora, traten de hacerlo porque esta es una, para que la técnica de resultado tiene que estar bien húmeda. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer acá un huequito para poder colocar los esquejes. Vamos a hacerlo más profundo. Ahí. Así. Y lo vamos a colocar de esta manera. Y después le agregamos un poquito más de sustrato, que ahora voy a ir a buscar un poquito más. Y le vamos a dar un riego abundante. Bueno, amigos, miren, ya tenemos acá nuestros dos esquejes de mi arbusto Duranta con el aloe vera. Que acá tenemos las hormonas de crecimiento y ustedes lo tienen que regar diariamente. ¿Dónde lo van a colocar? Tiene que estar a la sombra. Y lo ideal es que si ustedes van a hacer estas multiplicaciones, lo hagan en serie. O sea que busquen muchos recipientes o macetitas. Miren, yo estas que tengo acá no las compré, sino que cada vez que yo compro, por ejemplo, plantines, diferentes plantitas, flores. Entonces, en el vivero me los venden en estas que son plásticas, ¿vieron? ¿Y qué hago yo? Cada vez que voy trasplantando, estas las guardo y me sirven para poder hacer las multiplicaciones. Si no, ustedes lo pueden hacer con algunos recipientes que sean reciclados, si quieren, y no quieren gastar en macetas. Lo pueden hacer de esa manera. Entonces, lo vamos a dejar a la sombra y aproximadamente entre 20 a 25 días, nosotros ya lo vamos a poder sacar de estas pequeñas macetas. Y vamos a ver el grandioso resultado y lo vamos a poder trasplantar a macetas más grandes o al lugar definitivo. Y ahora les voy a mostrar otro que yo ya preparé. Este tiene aproximadamente un poquito más de un mes y medio, que también había colocado dos esquejes. Ahora lo voy a sacar para que veamos y comprobemos si esto ha dado resultado o no. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer así, yo lo voy a levantar, a ver acá con cuidado para que vean. Ah, ven, miren, acá está la aloe vera, porque después el aloe vera pasa a ser parte del sustrato, ¿sí? Y también le va dando nutrientes al sustrato de estos maravillosos esquejes. Bueno, lo voy a sacar, pero miren lo que son las raíces. Miren, miren lo que es esto. Bueno, quiero que vean, acá está la aloe vera, que está dentro del sustrato, lo saco a la aloe vera. Y quiero que vean las raíces que son impresionantes. Así que esto ha dado un súper resultado. Espero que lo hagan con cualquier esqueje de plantas que ustedes tengan, tanto de árboles como de arbustos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Y si les gusta que yo les traiga este tipo de técnicas, que la verdad que ha dado un resultado increíble, me pueden apoyar dándole al like y compartiendo el video. Yo soy Sadia, del canal Sadia Magic Art. Y si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a suscribirte. Ahora sí, me despido hasta un próximo video. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.